un espectador, pero nosotros creemos que tratar la historia militar y la historia de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, puesto que estamos celebrando o por lo menos recordando el primer centenario, la historia militar es tan importante como hacer otro acto o más, como cualquier otro acto en relación con la batalla del Batán. Esto forma parte, evidentemente, de este acto del ciclo preparado para conmemorar la batalla del Batán. Me imagino que los canarios de 1599 estarían bastante, sobre todo después de haber rechazado la invasión de Drake, unos pocos años antes serían bastante conscientes de los peligros para la seguridad del archipiado que había en ese momento por parte de las potencias enemigas de España. Quizá en 1914 la situación había cambiado, de nuevo, como a lo largo del siglo XX, parecía que estábamos en la retaguardia de la retaguardia, que los problemas de la seguridad y la defensa de la nación nos quedaban muy lejos, particularmente en la Guerra Fría, que es la época que muchos de nosotros hemos conocido, estábamos muy en la retaguardia y parecía que los problemas no nos han afectado. Sin embargo, Canarias, la historia militar y la situación de Canarias durante la Primera Guerra Mundial, creemos que sigue siendo poco conocida. Afortunadamente, el profesor Javier Ponce lo ha trabajado muchísimo y lo está dando a conocer, ya ha venido en otras ocasiones en la económica y hoy va a tratar el tema de la Primera Guerra Mundial en Canarias. Yo quería leer algunas frases, a modo de introducción de la Primera Guerra Mundial, de un historiador militar que se llama Williamson Murray. El fracaso de la diplomacia en julio de 1914 trajo el gran conflicto temido por algunos y anhelado por muchos. A lo largo de Europa, mientras que los reservistas se acercaban a los cuarteles, multitudes aclamaban las declaraciones de guerra. Las utilidades, sin embargo, fracasaron a estar a la altura de las expectativas de una guerra, de un conflicto corto y decisivo. Sin embargo, más bien un terrible y aparentemente interminable conflicto vino a continuación. Desde nuestro punto de vista, es difícil ver cómo los alemanes duraron tanto como duraron. Después de todo, ellos fueron a la guerra en contra de tres de los más grandes poderes del mundo, Gran Bretaña, Francia y Rusia. Una coalición apoyada por los Estados Unidos, un poder que los esfuerzos alemanes consiguieron finalmente ponerlo dentro de sus enemigos. Pero, y eso lo consiguieron en 1910, y lo consiguieron poner a los Estados Unidos dentro de las potencias beligerantes, y en 1918 finalmente consiguieron los alemanes una victoria total en el este. Y en ningún momento pareció que iban a conseguirlo en el oeste. Sin embargo, al final, a pesar de sus habilidades tácticas y operacionales, no pudieron sobrepasar su fundamentalmente equivocada estrategia y el peso de una coalición inmensa en contra de ellos. En 1914, los ejércitos europeos confrontaron una revolución tecnológica en el campo de batalla. Las armas desarrolladas durante las décadas previas proporcionaban un poder de fuego en una medida sin precedentes y presentaban importantísimos problemas a las organizaciones militares occidentales. Voy a dejarlo aquí, aunque hay otras partes interesantes de lo que dice este historiador, pero es un ejemplo de lo que significó la Primera Guerra Mundial, un momento en el cual los armamentos desarrollados, como dice el historiador, eran inmensos, y las capacidades y el pensamiento y la doctrina operacional y táctica no estuvo a la altura, como luego se demostró la guerra. Y para hablarnos de Canarias, donde la carnicería no ocurrió, está el profesor Javier Ponce, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Las Palmas. Se licenció en la Universidad de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca y se doctoró en la Universidad de Las Palmas Gran Canaria con un premio extraordinario de doctorado y premio a la mejor tesis doctoral. Estudió estudios europeos en la Universidad de Bogaina y desde 1993 ha impartido docencia en Historia Contemporánea Universal, Historia de las Relaciones Internacionales de los Siglos XIX y XX, Historia de la Política Exterior Española en los Siglos XIX y XX, además de numerosos cursos de doctorado. Ha impartido docencia sobre la Historia Contemporánea Española en la Universidad de Sasset, ha dirigido varios programas de doctorado y ha sido viceidecano a la Organización Económica en la Facultad de Geografía Historia. Sus principales líneas de investigación son la Política Exterior Española y la Proyección Internacional de Canarias durante los finales del siglo XIX y especialmente durante la Primera Guerra Mundial. Ha investigado y realizado numerosas estancias en universidades y centros de investigación en España, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Holanda y ha sido invitado a muchos congresos y conferencias internacionales en estos países. Algunas de sus publicaciones referidas a la Primera Guerra Mundial son Canarias en la Gran Guerra, 1914-1918, Estrategia y Diplomacia, un estudio sobre la Política Exterior Española, Política Exterior de España, en 1900 publicado en Las Palmas en 2006. Y aquí ha estudiado una serie de artículos y en distintas obras colectivas editadas en algunos casos fuera de España. Actualmente es investigador del proyecto de investigación que se llama Neutral entre Neutrales Estudio Comparado en la Neutralidad Española durante la Primera Guerra Mundial, que se está ejecutando con profesores de Bristol, de Amsterdam y la Universidad Nueva de Libor. Y por último ha sido invitado por la Universidad Libre de Berlín a trabajar en un artículo sobre España durante la Primera Guerra Mundial para el proyecto 1914-18 online, la encipropedia internacional de la Primera Guerra Mundial, que será accesible con motivo de centenario de la guerra. Y a continuación, tiene la palabra la regla. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes que nada quiero dar las gracias a la Real Sociedad Económica y amigos del país de Gran Canaria, a su director por invitarme a estar aquí y hablarles de un tema que para mí pues es un tema especialmente interesante. Cuando a uno le invitan a hablar sobre cuestiones en las que lleva trabajando muchos años, pues lo agradece. Hay un peligro que tiene esto. Algunos de los amigos que tienen la amabilidad de acompañarme, que me han oído hablar de estos temas, pues ya lo han sufrido. Y es que cuando uno se apasiona con algo le suele dedicar demasiado tiempo. Este año se supone, se pueden imaginar ustedes que es un año pues de muchos compromisos con motivo del centenario de la guerra y la última vez que me me invitaron en la laguna, por lo cual yo agradezco porque siempre es necesario esa hermandad interinsular. Pues la última vez estuve ahora y media, casi dos horas y fue realmente excesivo. Les pedí disculpas. Yo he aprendido de aquella lección. Esta conferencia fue hace escasamente mes y medio. Así que les prometo, les prometo que voy a hacer una previa. Bueno, me pidieron hablar algo sobre la defensa y la seguridad, claro. Y la defensa y la seguridad de Canarias va a estar muy comprometida en un contexto internacional internacional tan relevante como fue el de la gran guerra y con la significación estratégica que ustedes se pueden imaginar, tenía Canarias en el entramado atlántico orienta. Esto lo vamos a ir viendo, todas estas cuestiones. Yo le he puesto a esta conferencia el título de Contienda Naval, Defensa y Seguridad en Canarias durante la Gran Guerra. Les traigo aquí un planning sencillo sobre lo que voy a desarrollar. En primer lugar, pues ese perfil internacional de Canarias en la era del imperialismo. O sea, las décadas previas a la Primera Guerra. Con qué perfil, en qué situación llega el archipiélago a la Gran Guerra, a 1914 y por qué en Canarias se va a producir algunos de los episodios relevantes del enfrentamiento naval. O sea, qué interés tenían los aliados, los alemanes, o sea, los británicos y los alemanes por estar presentes en las islas. Y en esa contienda naval tenemos que hacer una división. Esta división que yo les propongo, la guerra de crucero en los dos primeros años, del 14 al 16 y la guerra submarina, es la propia división de la guerra naval durante la Gran Guerra, que va a tener su reflejo en Canarias. Esa primera guerra alemana de crucero, con un bloqueo aliado en Canarias, que va a ser muy intenso en los primeros momentos de la guerra, hasta noviembre del 16, y la guerra submarina que comienza en noviembre del 16, cuando se produce y está datado el primer hundimiento de un barco por un submarino en Canarias, aquí, muy cerca de la isleta. Y finalmente veremos cómo ese episodio, esas operaciones submarinas, va a llevar a una réplica aliada también, y todo esto en aquello que les decía, en un contexto de amenazas para la seguridad y para la defensa de Canarias. Y les plantearé finalmente algunas conclusiones, donde intentaré sintetizar algunas ideas, de las que fundamentalmente les voy a exponer aquí lo principal. Bueno, dentro de ese perfil internacional de Canarias, en 1914, que nos va a permitir entender lo que sucede cuando comience la guerra, tenemos que hablar de dos elementos fundamentales. Por un lado, la revalorización estratégica, que veremos a qué obedece, y luego una vulnerabilidad defensiva que va unida a ese primer elemento. En cuanto a la revalorización estratégica, tengan ustedes en cuenta que en los años 80 se va a imponer la navegación a vapor, y por aquello de la tiranía de la geografía, Canarias está situada en esas rutas que vienen de Sudamérica, del Atlántico Sur, del Cabo también, y por tanto se van a convertir en estaciones carboneras de primer orden. Un valor estratégico que va unido a un valor económico. No es por casualidad que es cuando llegan entonces masivamente los capitales británicos a Canarias, como es bien sabido, los puertos, el puerto de las Palmas, que comienza el puerto de la Luz en 1883, el de Santa Cruz, el de Tenerife, igualmente correspondiéndose con esa implantación ya definitiva, con esa consolidación del vapor. Y por otro lado, a ese valor económico se le une un valor estratégico, y la Royal Navy va a estar desde el comienzo muy presente en Canarias para mantener abiertas, para mantener esas esperitas, esas rutas de navegación que eran frecuentadas, sobre todo por buques británicos, por buques mercantes británicos. Tenemos por tanto el primer elemento, Canarias, se puede argumentar, siempre ha sido un punto estratégico, es cierto, pero ahora asistimos a una clara revalorización de ese tradicional valor estratégico. Y esa revalorización estratégica va a ir unido a este segundo elemento que yo les propongo, que es la vulnerabilidad defensiva, que va a ser también creciente, va a ir a la par que ese mayor valor estratégico. Fíjense que estamos en un contexto, en el oeste africano, que va a ser cada vez más valioso para las potencias europeas. Yo les estoy planteando un marco cronológico que comienza en 1880 aproximadamente, o sea, el que se corresponde con el imperialismo. En ese imperialismo saben ustedes, seguramente, que el noroeste de África fue uno de los últimos territorios en repartirse, Marruecos en concreto, porque era un territorio muy codiciado, también porque la organización política del Maxen, del gobierno del Sultán de Marruecos, era más fuerte, pudo resistir mejor a los europeos, pero sobre todo porque había intereses encontrados, y entre ellos los de Gran Bretaña, lógicamente. Marruecos estaba, era la frontera sur de Gibraltar, y era la entrada del Mediterráneo. Bueno, pues en ese espacio estratégico se ubica Canarias. O sea que asistimos a una vulnerabilidad defensiva porque hay más potencias interesadas de entrada en este espacio más cercano a las islas. Y además porque cada vez va a ser más evidente que las potencias, las grandes potencias navales, Gran Bretaña, luego Alemania, Francia, se van a modernizar sus recursos navales, se va a producir esa tecnificación que antes nos mencionaba, que es muy propia de la Primera Guerra Mundial y en las décadas y en los años previos, y frente a esa modernización de las armadas nos encontramos con que la Armada Española va a sufrir primero el desastre del 98, o incluso antes del desastre del 98, un claro retraso tecnológico frente a lo que estaba sucediendo en Europa. No era nada sorprendente. En definitiva, los países que llevan a cabo esa modernización de sus recursos navales son aquellos que se estaban industrializando. Es una traslación de la cuestión tecnológica de la industria al ejército y a la Armada. En España esto no se produce. O sea que esa vulnerabilidad defensiva viene dada por un lado por ese mayor atraso, por ese desfase tecnológico y por otro lado porque además en este espacio ahí se concentran los intereses de las potencias imperialistas. Dentro de este perfil internacional, 1898 efectivamente es una fecha importante para España y para Canarias. Fue eso que les pongo en la diapositiva, fue una constatación en el 98 de la vulnerabilidad defensiva y también de la nueva posición internacional de España. Un imperio ultramarino que perdía esas colonias ultramarinas y que volvía a recuperar su frontera euroatlántica que había perdido cinco siglos antes, cuando la expansión América-España vuelve a ser de nuevo una potencia básicamente europea y Canarias se convierte en la frontera sur, efectivamente. El territorio de plena soberanía española, exceptuamos por supuesto lo que sería Río Muni y las colonias africanas, pero fue Canarias, se convirtió Canarias en el territorio de plena soberanía española más alejado. Y fíjense, más alejado y en ese contexto de apetencia por el espacio geográfico en el que se ubicaban las ilícitas. En el 98 además España va a sufrir una crisis, una crisis que es muy conocida a todos los niveles, la crisis del desastre, el regeneracionismo, que fue un movimiento que intentaba regenerar internamente el país, pero también externamente, esto se suele conocer bastante menos. Fue una coyuntura realmente de gran ansiedad internacional para España, porque en el 98 España pierde en principio Cuba, luego pierde Filipinas, la propina fue Puerto Rico, los territorios absolutamente indefendibles, los archipiélagos del Pacífico que se vendieron a Alemania, y por tanto en el 98 el reparto de las colonias de los territorios españoles había comenzado, pero nadie podía asegurar que había finalizado. O sea que Canarias, y fíjense que ya Canarias era un territorio muy apetecido, Canarias podía formar parte finalmente de ese reparto. Bueno, esto en alguna ocasión, incluso la última vez que estuve aquí, lo explicaba, ahora simplemente voy a decir que Canarias acabó bajo la soberanía española, se mantuvo la soberanía española en el archipiélago por una cuestión de intereses de las potencias, realmente Estados Unidos no tenía intereses en esta parte del Atlántico, sus intereses estaban en el Caribe y en el Pacífico, y por tanto no tuvo necesidad, la guerra tampoco se prolongó, no tuvo necesidad de desplazar una armada a Canarias. Los británicos lo que querían básicamente era mantener sus intereses hegemónicos, que ya lo eran, o sea, mantener el estatus quo, que fue lo que consiguieron, y los franceses que les preocupaba básicamente que otra potencia, que no fuera España, no ocupara las islas, porque pondrían peligro sus posesiones en el noroeste africano. Y Alemania, que era otra potencia que reclamaba territorio, pues los encontró en esos archipiélagos, de las Carolinas, de las Marianas, de las Palau, que se le vendieron en esa coyuntura. Al final Canarias acabó siendo parte, efectivamente, se logró cerrar el reparto, la distribución de territorios, pero convertidas ya las islas, convertidas en la última frontera, en la frontera sur, con ese siempre carácter indefenso, o más vulnerable defensivamente que tiene toda frontera. Bueno, en Canarias, fíjense, como en los 28, fue una llamada de atención importante en la seguridad del archipiélago. Estamos a 20 años, apenas 15 años, del comienzo de la Primera Guerra Mundial. En Canarias la hegemonía iba siendo británica, y los alemanes van a estar muy presentes en esos años anteriores a la guerra. Esto, además, yo cuando explico la historia de Canarias, suelo decir que es uno de los procesos contemporáneos que primeramente encontramos en el archipiélago. Cuando explicamos la historia contemporánea de Europa, hablamos de las revoluciones industriales, las revoluciones políticas, las revoluciones liberales, nada de esto lo vemos en Canarias. Pero cuando hablamos del imperialismo, cuando hablamos de la expansión del capitalismo, realmente Canarias se va a integrar de pleno en este movimiento europeo. Y uno de los elementos que define esa expansión imperialista es la rivalidad anglo-alemana. ¿Por qué en el administrador de la Universidad de Yale lo estudió hace muchos años? Bien, pues esa rivalidad la vemos perfectamente reflejada en Canarias. Fíjense que estamos en los tiempos de la Weltpolitik. Muchos de ustedes ya hacen una traducción muy sencilla de esto. Mundo política, la política mundial de Guillermo, según una política que ahora demanda mercados, que ahora demanda territorios. Alemania había llegado tarde al reparto. Y uno de los últimos territorios a repartirse, uno de los últimos espacios, le decía, estaba aquí, en el noroeste africano. Bueno, esa Weltpolitik está muy presente en la serie. ¿Recuerdan ustedes perfectamente nuestro edificio Wormann? Ese depósito que fue un depósito de carbón, ese edificio que fue un depósito de carbón que los alemanes obtuvieron en 1904. El único depósito alemán frente a todos los depósitos que eran británicos. No había siquiera depósitos españoles. Todos los depósitos eran británicos. La única excepción fue el depósito de la Wormann en 1904. En Santa Cruz de Tenerife había que esperar a 1913, justo antes de la Primera Guerra Mundial, cuando se establece un depósito alemán que iba a ser también el único frente a los británicos. En 1906, fíjense que son años, estamos en apenas a 7, 8 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial. En 1906 se produce la solicitud del amarre del cable alemán, el único cable alemán en el Atlántico Sur, que va a amarrar efectivamente Tenerife y que se va a atender en 1909. O sea que estamos viendo que ganaría efectivamente el valor estratégico para los británicos, por supuesto, que dominaban las islas, pero también para los alemanes que intentaban ganar posiciones en el Atlántico y va a ser muy importante. Bueno, España finalmente logró, en 1907, España logró una de las cuestiones, una de las garantías que había perseguido en el 98. Esa España que se siente indefensa en el 98. Le decía, España pierde gran parte de su flota, de sus recursos navales en España. Descubre que está sola, que está aislada diplomáticamente. Resultado de su política, lo que se llamó el espléndido, el aislamiento, no espléndido aislamiento como lo británico, sino el aislamiento, el recogimiento en la terminología de la política canovista. Bueno, ese recogimiento para España en el 98 significa el descubrimiento de la soledad internacional. Y para garantizar sus posesiones marítimas, especialmente el archipiélago, necesita garantías. ¿Cuánto las obtiene? En 1907. Los acuerdos de Cartagena. ¿En qué consiste? Un intercambio de notas diplomáticas. En la diplomacia, un intercambio de notas diplomáticas es algo, digamos, menos contundente que un acuerdo. Esa fue la fórmula que decidió España. Una España susceptible siempre de ser satelizada por sus grandes socios como Francia o Gran Bretaña y que decide que esa seguridad que le debían proporcionar sus socios naturales, históricos, que son Francia y Gran Bretaña, debía producirse a través de un intercambio de notas que es lo que se conoce como los acuerdos de Cartagena. Estaba el monarca británico de crucero en el Mediterráneo, desembarcó en Cartagena y le recibió a Alfonso XIII y se firman en abril de 1907 estos acuerdos. ¿Qué significa? ¿Qué se firma entonces? Se firma lo siguiente. Las tres potencias se comprometen a mantener el statu quo, o sea, el orden establecido. Y las tres se comprometían a consultarse en caso de que una tercera potencia rompiera el statu quo. No se la menciona la tercera potencia, pero vean ustedes qué potencia podría ser. Alemania. Y fíjense que el acuerdo se firma en 1907, justo después del establecimiento del depósito Wormann en Las Palmas y justo después de la concesión del cable alemán en Tenerife. Yo defendí hace años que ese acuerdo y que la gran parte de la política exterior española hasta la Primera Guerra Mundial va a venir determinada por la situación efectivamente de indefensión del archipiélago. ¿Qué es lo que consigue en 1907 España? La garantía externa. No podía proporcionarle al archipiélago la garantía interna, la garantía propia. Consigue la garantía externa. ¿Quién la proporcionaba? Básicamente la Bretaña, cuya flota estaba permanentemente en las islas. Era la Bretaña, además, la principal amenaza potencial para Canarias. O sea, que realmente ese acuerdo de 1907, España obtiene esa garantía y esa tranquilidad internacional. Bueno, estamos viendo que realmente Canarias, claro, si están ustedes imaginando ya que cuando estalle una guerra en Canarias, todos estos intereses que estaban tan presentes deberían tener su correlato, su correlato nada. Y en los años previos a la guerra, no hacen sino crecer esos intereses extranjeros. Lo que el periodo último de la preguerra, lo que se denomina la paz armada, desde 1907 a 1914. ¿Por qué se habla de la paz armada y por qué se hace un corte en 1907? Porque en 1907 ya están formadas las dos alianzas, los dos grandes bloques que van a participar en la Primera Guerra Mundial, la triple alianza que ya estaba formada con Italia, aunque Italia va a tener un papel distinto, pero luego no va a participar en la guerra. Y luego la triple entente, Francia, La Bretaña, Rusia, Janfo, han firmado sus acuerdos. Bien, pues en esos últimos años antes de la guerra, Canarias vuelve a estar muy presente en alguna de las grandes crisis internacionales. Hay una crisis, les decía antes, que Marruecos fue el último territorio a repartirse. Los alemanes que necesitaban territorios y solo les quedaba prácticamente Marruecos por repartir en África, los alemanes provocaron varias crisis a propósito de Marruecos. La última fue en 1911, cuando una cañonera sale de un puerto canario, no por casualidad, y va a ganir. Y el ganir reclama los intereses alemanes. ¿Por qué les menciono esta crisis? Porque esa crisis se solventó después de un momento de gran tensión internacional. En ese momento, Alemania y Francia, Berlín y París tienen que negociar. Y en esas negociaciones, Berlín, que juega la base muy dura, una negociación muy dura, le va a exigir a Francia compensaciones. Si quiere Francia, que Alemania se olvide de Marruecos. Bien, Francia le va a ofrecer a Alemania parte del Congo francés, que se incorpora al Camerún. Si ustedes un día ven un mapa del Camerún alemán en 1911, y lo ven en 1912, verán que el Camerún alemán creció. Y creció gracias a esos territorios que le había cedido Francia. ¿Qué hace Francia a continuación? Le pasa la factura a España. Y le dice, nosotros le hemos conseguido que los alemanes se olviden de Marruecos. Y el precio lo hemos pagado nosotros. Ahora ustedes tienen que compensarnos. Y le exige a España todo el territorio sur, incluyendo este territorio que para los canarios tiene un gran significado, Cedifni. ¿Qué tenía Cedifni? Pues no tenía nada. Era arena. Pero sí tenía algo no físico, no material que interesaba mucho a España. Era el hinterland defensivo de Canarias. Era la retaguardia defensiva de Canarias. Las autoridades en Canarias se movilizaron rápidamente. La propia Real Sociedad Económica, como otras instituciones, dirigieron telegramas a Madrid. La situación en la que podría quedar Canarias si frente al archipiélago estaba Francia sería realmente de una mucho mayor vulnerabilidad defensiva. Bien, Francia jugó la base con España en una negociación muy dura también. Finalmente, como ustedes saben, Cedifni acabó siendo colonizado por los españoles ya mucho más tarde. Pero ahora, quien garantizó que este territorio seguiría siendo español fue Gran Bretaña. Gran Bretaña, cuando ya España estaba dispuesta a cederle a Francia Cedifni, Gran Bretaña le recordó a los franceses que Canarias era un territorio de especial interés para Gran Bretaña. Aquella colonia sin bandera, esto que yo siempre suelo decir cuando se plantea el debate de si Canarias fue una colonia sin bandera, un debate es que no tiene mucho recorrido. Canarias fue absolutamente una colonia económica británica que era lo que perseguía a los británicos. Oiga, pero no tuvo la bandera, jamás hubieron querido los británicos la bandera. Es el modelo propio del imperialismo británico, disfrutar de todos los beneficios económicos. Y disfrutar de todos los beneficios económicos. Todos los depósitos de Caramón les decían eran británicos. Saben ustedes, los cables, además del alemán, eran fundamentalmente británicos, franceses. El primer cable que conectó Canarias con el exterior fue el cable francés a Dácaro. Canarias estaba en manos de los capitales extranjeros y especialmente británicos, con los hoteles, el agua, el suministro, saben ustedes, todo lo que significaron los británicos para Canarias. Bueno, al final el embajador alemán Rathibor, cuando acabó la negociación, dijo algo que yo descubrí en la documentación alemana y que a mí me pareció muy expresivo de lo que había sido esa negociación a propósito de Canarias. Rathibor, cuando acabó la negociación en 1911, dijo, Islas Canarias por la gracia de Inglaterra. O sea, aquí las Canarias que mantienen en definitiva su retaguardia defensiva, su plena soberanía española gracias a la defensa de un tranza que habían hecho los británicos de la posesión española del Sidi Biflí. Bueno, llegamos ya a la Primera Guerra Mundial. Bueno, llegamos a la Primera Guerra Mundial y ven ustedes que Canarias es un territorio muy apetecido con un grandísimo valor estratégico. Las Palmas es el primer puerto de escala del Atlántico Oriental, puerto de escala que sirve para el suministro de carbón, para las operaciones de avituallamiento, etc. Una Canarias que era absolutamente dependiente de los capitales extranjeros. Bueno, llegamos a esa fecha de 1914 y es evidente, además de ese valor estratégico, que Canarias es un territorio muy vulnerable defensivamente. Más allá de la garantía que consiguió España en 1907 de Francia y de la metaña, esos acuerdos de Cartagena que les acabo de mencionar, el esfuerzo que se había hecho en la propia defensa era escaso y se había confiado básicamente a la garantía que en el caso de Canarias la proporcionaba la Royal Navy. Bueno, llegamos a la... Por aquí les he traído esto para que ustedes vean. Estos son el mapa de los cables. Bueno, este cable que ustedes ven aquí, este cable del trazo grueso es el cable alemán que desde Enden llegaba a Tenerife conectaba a Guala las colonias alemanas en el África Occidental y de ahí iba a Sudamérica. O sea, que era un cable fundamental para todas las comunicaciones para la navegación, para el comercio alemán con el Atlántico Sur, con el Cabo también, por supuesto. Bueno, llegamos a la guerra 1914. No nos atañe a nosotros hablar de los motivos de la guerra, ya antes nos introducían el significado de la guerra. Este año están ustedes asistiendo a muchísimas conferencias y a muchísimos libros, a la publicación de muchísimos libros documentales sobre el significado tan importante, por supuesto, de la Primera Guerra Mundial. Y a Canarias, claro, esto que les he dicho parecía importante, no introducirlo. ¿Podía llegar, ahora les hago la pregunta, ¿podía producirse algún enfrentamiento naval en Canarias? Parece evidente que se iba a producir. Habida cuenta de esos intereses y habida cuenta de esa presencia anterior de británicos y de alemanes fundamentalmente. Les decía que en Canarias se va a llegar la primera fase de la guerra naval, que es la llamada guerra de cruceros, de cruceros auxiliares, también llamados corsarios, como los antiguos piratas, y vamos a ver por qué se los llamaba corsario. Y les quiero explicar los fundamentos económicos y estratégicos de la guerra de cruceros. la Alemania industrializada, la primera potencia industrial de Europa, además de la politica, de la política mundial, llevó a cabo una construcción de una gran flota, proyecto general de la Flottenbau. Esa gran flota era la segunda flota más importante del mundo, a gran distancia, eso sí, de la británica. Pero claro, si ustedes se sitúan en Alemania, la flota alemana, si quería salir, tendría que pasar por el mar del norte, y allí se encontraría a los británeos. Aparte de Jutlandia, realmente en la primera guerra mundial no hubo un gran, no hubo grandes enfrentamientos navales. Saben ustedes que la flota alemana va a llegar prácticamente intacta al final de la guerra. Se le exigió, además, la entrega, aquella famosa entrega en Escapaflow al norte de Escocia, donde los alemanes prefirieron en el último acto de guerra hundir la flota. O sea, que realmente los alemanes tenían la segunda flota, pero no podían utilizarla en la guerra naval. Bueno, pues utilizan los corsarios, los cruceros, ¿qué eran los cruceros? Los cruceros alemanes que estaban en ese momento de estallar la guerra en el Atlántico. Algunos cruceros que fueron ayudados por los cruceros auxiliares. ¿Qué eran los cruceros auxiliares? Los denominados corsarios. eran buques mercantes con bandera neutral, camuflados con bandera neutral que llevaban armamento y que se dedicaron a atacar la navegación. Uno puede pensar, caramba, hablamos de cinco, seis buques, cinco, seis buques que tenían que actuar lo más rápidamente posible en el mayor y diverso, en la mayor área posible, diversos, en diversos puntos de ataque para crear pánico, para en definitiva hacer aumentar los flentes de la navegación para dificultar el comercio británico. Estamos hablando, por tanto, de un contexto de guerra económica, de guerra comercial que es muy propio de la Primera Guerra Mundial. Los dos bandos intentan vencer desalojando al contrario del comercio internacional. ¿Y quién venció? Efectivamente, antes nos comentaba el director que efectivamente Alemania duró, se mantuvo en la guerra cuatro años, realmente es algo extraordinario, extraordinario más aún si tenemos en cuenta que Alemania combatía, Alemania en el centro del continente, combatía contra Francia, contra Rusia, contra todos los recursos económicos del imperio británico y que finalmente en 1917 fue necesaria incluso la participación americana de Estados Unidos para desequilibrar la guerra. O sea, que realmente la guerra es una guerra económica y esta guerra naval se inserta dentro de esa guerra económica. Fíjense, en Canarias actuaron dos de los grandes cruceros de los corsarios, de estos clásicos que ustedes pueden encontrar en cualquier historia naval de la Primera Guerra Mundial. El kaiser Virgen del Rose, el kaiser Guillermo el grande, captó cerca del hierro en las aguas canarias hasta que fue descubierto unos días después un buque británico mercante que llegó a los puertos canarios delató su presencia y el High Flyer, un buque británico de la Río de la Nave salió del puerto de las Palmas y lo hundió en el río de oro en el Sáhara, en las aguas del Sáhara. Y un segundo crucero, una segunda fase de la guerra de crucero que Alemania pone en marcha en 1916. En 1914 los cruceros que participaron al comienzo de la guerra eran los propios buques, algunos de los buques mercantes que estaban ya en alta mar. En 1916 Alemania ya ha aprendido algunas de las lecciones de la guerra naval y pone en marcha una guerra de cruceros con unos buques más pequeños pero también con una mayor movilidad, con una mayor capacidad. Y uno de ellos fue el Moeve que actuó cerca de Canarias en enero y febrero de 1916. Por supuesto los británicos que controlaban las infraestructuras canarias, que tenían especiales intereses en la navegación que pasaba, que venía del Atlántico Sur, que le suministraba todo lo necesario en un contexto de economía de guerra, van a estar muy vigilantes. Y efectivamente la novena, la quinta escuadra la novena escuadra al mando de De Robeck, un contralmirante que fue un destacado oficial británico en Galipoli posteriormente. Bueno, De Robeck fue uno de los oficiales que más quebraderos de cabeza le ocasionó a las autoridades canarias, a las autoridades civiles canarias porque fíjense la circunstancia que se va a dar las autoridades navales británicas se conferenciaban directamente, le exigían, presionaban directamente a las autoridades civiles canarias. Ya nos estamos situando en un contexto efectivamente de gran vulnerabilidad defensiva, de gran sensación, percepción de indefensión, de inseguridad para el tipiélago que luego les intentaré sintetizar. Y Garbertaña por supuesto lleva a cabo acciones de fuerza, eso que yo llamo la diplomacia de fuerza, acciones secretas. Bueno, fíjense, una de las primeras acciones ya escribe en el valor estratégico que tenía el antipiélago, una de las primeras acciones que llevó a cabo el almirantazo fue cortar en los primeros días de agosto del 14 el cable que unía Enden con Tenerife. El cable telegáfico dejando incomunicado por tanto Alemania con el Atlántico Sur. Al menos la conexión seguía, la conexión en su totalidad, seguía existiendo el tramo Tenerife Duala y Duala Pernambuco. Bueno, por cierto, el Tenerife y Duala lo cortarían al final de la guerra. O sea, que realmente los británicos llevaron a cabo acciones, ese bloqueo aliado para controlar las acciones de los cruceros alemanes. Se pensaba que a través del cable se comunicaba información del movimiento de buque, información que era fundamental para los alemanes. Además, realmente en Canarias el papel de Canarias de la guerra de cruceros fue muy importante. El Kaiser Virgen de Groce y otros cruceros alemanes fueron abastecidos por buques mercantes alemanes que estaban en Puerto Canarias. Fíjense que cuando estalla la guerra y durante toda la guerra los buques alemanes ante la superioridad naval británica los buques alemanes que estaban en los puertos neutrales quedaron durante cuatro años en esos puertos. Pero los primeros días de la guerra muchos de esos buques salieron y volvieron a los pocos días sin su carga de carbón. Inmediatamente presionados por los británicos las autoridades españolas decidieron internarlo. Habían suministrado efectivamente carbón. Al Kaiser Virgen de Groce al Karlsluge un crucero alemán de esos cruceros efectivamente que estaban en el Atlántico y que formaron parte de esa primera campaña naval alemana. O sea que realmente Canarias había desempeñado un papel fundamental y las acciones de esos cruceros se habían también desarrollado en aguas canarias por la importancia estratégica que tenía el arquipiélago. O sea que los británicos estaban muy interesados en mantener su control. el contralinante de Robe que les mencionaba envió a uno de sus oficiales a La Palma y en La Palma se va a producir una de las situaciones de mayor tensión en estos primeros momentos de la guerra. El oficial británico le dice al delegado del gobierno que o bien interna el PAMIL un buque un buque legendario para los palmeros. El PAMIL fue un buque un velero que estuvo cinco años en La Palma. Recuerdo la primera vez que fui a La Palma hace años después de haber hecho yo mi tesis y haber visto la documentación alemana sobre la pues enseguida pregunté y recuerdo que algunos palmeros recordaban se les había contado la historia del PAMIL hay una agencia de viajes incluso que tiene mi apropiado nombre en La Palma que tiene el nombre del PAMIL fue un buque que los británicos consideraban que era un centro de espionaje lo van a considerar no toda la guerra pero una de las acciones que lleva a cabo este oficial con instrucciones de Robeck fue exigirle a las autoridades el internamiento de este buque y en caso contrario se tomarían las medidas que creyeran oportunas estamos hablando de un oficial que se dirigen a las autoridades de un país neutral en aguas neutrales protegidas por el convenio de la Haya de 1907 que hablaba de las obligaciones y de los derechos de las potencias neutrales en caso de guerra bueno por supuesto los británicos establecieron un servicio de espionaje muy efectivo muy férreo normalmente igual que la primera que la segunda guerra mundial que ustedes conocen en algunos episodios que forman parte de esa leyenda normalmente se suele hablar más del espionaje alemán realmente los que practicaron un espionaje intenso fueron los que poseían el control de las estructuras que fueron los británicos que controlaban el número de buques cada noche que había un puerto los movimientos que se producían tenían muchísimas muchísimos recursos en los puertos como ustedes saben como ustedes ven todos los depósitos todos los trabajadores de las compañías británicas la milla la eldera etcétera que trabajaban para la causa británica bueno aquí tienen algunos de los hundimientos este mapa británico que se publicó en una de las historias de la primera guerra mundial en el mar los hundimientos del kaiser Wilhelm del Große cerca de la isla del Hierro en Galicia en el Caipara en Arlanza en el Nianga cuatro buques que fueron hundidos bueno todavía estamos en el comienzo de una guerra una guerra todavía no tan cuenta uno de los buques no fue hundido porque llevaba pasajeros civiles este fue el buque que luego comunicó a las autoridades consulares que existía que estaba la presencia del kaiser Wilhelm del Große que fue hundido finalmente en agua del Sahara y este es el bueno el recorrido que hizo el Moeve ese segundo crucero en esa segunda fase de la guerra de cruceros a comienzos de 1916 ustedes que a comienzos del 16 estaba cerca de Canarias quizá va a producir uno de los episodios además realmente más significativos que nos habla también de la indefensión conforme vaya desarrollándose la guerra la indefensión de Canarias el Moeve va a tomar preso un buque británico el Vesburg el Vesburg entró en el puerto de Santa Cruz de Tenerife con una tripulación alemana una tripulación de presa enarbolando la bandera alemana eso contravenía las leyes internacionales y los británicos que protestaron exigieron o bien el internamiento del buque antes de 24 horas como mandaba la ley o bien su salida fuera del puerto le estaba esperando las varias unidades británicas los alemanes cuando salían de puerto como andotó hacía prever que iban a ser apresados por los británicos hunden en el buque dentro de las aguas territoriales españolas en Tenerife por un accidente dijeron los alemanes parecía lógico pensar que no fue por un accidente el tema se va a prolongar durante toda la guerra los británicos aprovecharon esta infracción de las normas para presionar sistemáticamente a los españoles en Canarias en algún momento llegaron a este planteamiento casi al final de la guerra si los españoles son incapaces de mantener el respeto a las leyes internacionales en Canarias como puede impedir que los británicos respeten esas mismas normas internacionales realmente nos situábamos en un contexto de una posible agresión siguiendo esa argumentación británica de una posible agresión a Canarias en caso de que fuera necesario bien esta es la primera fase de la guerra hubo una segunda fase que fue la guerra submarina se conoce mucho más la guerra submarina en la segunda guerra mundial una de las grandes características de la guerra total que fue la primera guerra mundial fue la guerra tecnológica y dentro de esas aportaciones efectivamente la guerra submarina llega en la primera guerra mundial una de esas nuevas formas de guerra y también llega a Canarias y los fundamentos de la guerra submarina son bien conocidos una potencia como Alemania que tenía la segunda flota pero que no la podía utilizar en definitiva una potencia que no tiene la hegemonía en superficie que intenta evitar la hegemonía en superficie de la otra potencia de Gabrieta y para eso lleva a cabo la guerra submarina la guerra submarina era un nuevo tipo de guerra una guerra que despertaba muchísima polémica para algunos de una guerra ilegal y que guerra no es ilegal el planteamiento que nos podemos hacer el caso es que al ser una guerra nueva iba a suscitar muchísimo debate internacional entre los neutrales bueno claro y Canarias eran muy importantes ¿verdad? las rutas que pasaban por Canarias por tanto deberían llegar a los submarinos a Canarias la guerra submarina comienza desde los principios del comienzo casi de la guerra en septiembre del 14 los alemanes casi por casualidad hunden varios cruceros británicos caramba el submarino podía ser un arma efectiva pero la guerra en los primeros momentos está limitada a las aguas británicas en torno a las islas británicas además la guerra submarina pues le plantea a Alemania muchísimos problemas desconocen el hundimiento de Lusitania donde murieron muchísimos americanos más de mil civiles la mayoría de ellos americanos que llevó a una tensión con los Estados Unidos no quería Alemania que Estados Unidos participara lógicamente en la guerra hubo muchos casos muchos hundimientos en algunos de ellos murió por ejemplo Granados el compositor español muchos episodios de la guerra submarina que realmente llevaron a la confrontación con los neutrales de manera que Alemania sistemáticamente una vez que la activaba la desactivaba para evitar el conflicto y la mantenía básicamente en torno a las islas británicas en torno a Francia a las aguas francesas o sea en torno a los aliados básicamente ¿qué sucede? decíamos antes que la guerra fue larga y la guerra llega al 16 un año especialmente complicado y al 17 y los alemanes ya deciden presionados por las autoridades navales que redactan un famoso informe en el cual aseguran aseguran que son capaces que pueden garantizar la derrota de la petalla una derrota a partir de la puesta en marcha de lo que se denominó la guerra submarina a ultranza la guerra submarina total en la cual todos los buques mercantes aliados serían muridos sin prellaviso pero también los buques neutrales si estaba claro que portaban suministros para los aliados claro esto de que esté claro es algo muy relativo imagínense toda la problemática los oficiales de los submarinos estaban obligados a contrastar la documentación por supuesto tenían su propia información muchos buques neutrales fueron hundidos sin previo aviso al igual que los aliados y si se trataba de una guerra que debía atacar al comercio británico uno de los mejores puntos para hacerlo debía ser estas aguas según decíamos antes la importancia estratégica que tenía la arquipelada y ahí nos encontramos el primer submarino el UC-20 un pequeño submarino que fue realmente un gran hito para para la guerra submarina alemana un pequeño submarino que básicamente servía para para dejar minas y que sin embargo con un pequeño con un pequeño armamento va a ser capaz de llegar a Canarias unos pocos días a la costa africana de Marruecos y de hundir al primer buque que fue hundido en noviembre a 10 millas de la isleta que fue como decía antes la barca Emilia en ese diciembre del 16 también actuaron dos submarinos más potentes el U-47 y el U-52 luego les mostraré un mapa donde aparecen esos primeros hundimientos y al final en el 17 hubo algunas operaciones submarinas pero especialmente en el 18 el último año de la guerra también esas operaciones van a ser especialmente importantes en Canarias donde en apenas unas semanas varios buques españoles también fueron hundidos por esta serie de submarinos el U-151 al 57 ocho submarinos que fueron los submarinos más grandes que puso en marcha con más capacidad que puso en operación Alemania durante la primera guerra mundial tres de ellos el U-156 el U-57 y el U-152 actuaron también en aguas canarias incluso el U-156 entró en combate con un submarino británico en aguas del hierro un episodio de la guerra naval que tuvo lugar en aguas canarias la réplica de los aliados fue también contundente para Canarias no es el objeto de esta charla pero para Canarias imagínense el impacto que tuvo la guerra submarina me entrevistaban antes de la conferencia y claro a uno se le viene a la cabeza el impacto y es lo que le puede interesar también a alguien que lo ve desde fuera el impacto que esto tendría en la actividad portuaria que era la actividad fundamental el motor económico de la economía insular pues efectivamente desde el 17 y en el 18 el tráfico portuario se redujo a menos del 10% de lo que había sido en 1903 antes de la guerra con la crisis con la emigración con toda la miseria que ocasionó la primera guerra mundial en Canarias sufrimos la guerra como suelo decir yo muchas veces más que algunos de los territorios de las potencias beligerantes y ahora tenemos que recorrer a aquello de que Canarias era parte del imperio económico británico era una dependencia por tanto muy importante además de uno de los grandes beligerantes bueno los británicos cuando tuvieron una diplomacia de fuerza les dije que en este contexto de la guerra submarina fue cuando lanzaron a aquel horda británico aquello del Westburg que haya sucedido el año anterior pero le recuerdan a los españoles caramba si los españoles fueron incapaces de garantizar que se produjera una acción de guerra de los alemanes pues ¿cómo pueden exigirnos a nosotros? ¿en qué contexto se lanza esa amenaza velada? pues en un contexto de guerra submarina que amenazaba esa navegación los británicos básicamente lo que hicieron fue retirar la navegación de Canarias o sea que Canarias al final fue la que sufrió realmente la economía canaria las consecuencias de esa guerra submarina y dentro de eso de ese bloqueo aliado por ejemplo se reforzó el servicio de espionaje los franceses los franceses en el hierro los franceses establecieron un servicio de espionaje muy completo que trataba de descubrir cualquier posible asistencia que recibieran esos submarinos alemanes la guerra submarina en Canarias realmente fue una guerra que ocasionó muchísimos problemas a la neutralidad española decía antes lo que yo había defendido hace años que tanto los acuerdos de Cartagena como la propia neutralidad española durante la primera guerra mundial tiene mucho que ver con lo que sucede en Canarias es Canarias es el archipiélago el que preocupa especialmente a la diplomacia española porque ahí si realmente fíjense con esos actores que están muy presentes en las islas la indefensión era más que evidente bueno tienen ustedes después ahí la diplomacia de fuerza las acciones secretas hubo muchísimas dentro de la guerra submarina los hombres británicos llegaron a hacer algo al final de la guerra realmente muy comprometido no solo cortaron el cable alemán desde el comienzo de la guerra el que unía a Ender con Tenerife y al final de la guerra el que unía a Tenerife con Doala al final del cabo un cable alemán un cable enemigo en marzo del 18 en la primavera del 18 ante la presencia de esos submarinos alemanes en Canarias cortaron el cable español que unía a Cádiz con Tenerife un cable español por tanto un cable neutral protegido bajo toda consideración por las leyes internacionales lo plantearon en un contexto lógicamente de guerra de una manera muy muy británica donde plantearon bueno vamos a cortar el cable como se hicieron cerca del cable francés así los españoles podrán pensar que fue un buque alemán el que cortó esos cables erróneamente y si los españoles insinúan que no que los alemanes no tienen interés en cortar ese cable entonces será la demostración de que los cables españoles sirven a los intereses de la guerra submarina alemana ese fue el planteamiento de las distintas minutas que era Almirantazgo o minutas secretas que la división de inteligencia de Almirantazgo se intercambió y finalmente decidieron aplazar ese corte porque había elecciones en España para no indisponer a los germanófilos frente a los británicos y una vez celebradas esas elecciones efectivamente el cable o sea que Canarias apareció quedó aislada por cable se mantenía la posibilidad por supuesto de los cables británicos los cables aliados y las estaciones radiotelegráficas bueno por mencionarles algunas vemos ustedes de las acciones que nos están situando aunque en un contexto claro de indefensión de máxima vulnerabilidad defensiva bueno aquí tienen ustedes el mapa que les decía de los primeros hundimientos en Canarias a finales del 16 cuando se amplía el teatro de operaciones al al arquipiélago este primer buque el Emilia hundido al norte de la isleta el 17 de noviembre dos buques griegos el Espiros y el Salamis también en diciembre del 16 el Quedidi que era un buque holandés y el Emma Laurans también en diciembre un buque francés al sur del hierro el hierro por cierto ven que se los he mencionado muchas veces el hierro fue un punto muy importante de reunión de los corsarios alemanes en primer lugar luego los submarinos ¿por qué? buscaban normalmente los puntos claro cercanos al arquipiélago dentro de las aguas del arquipiélago pero alejados de lo que eran las rutas frecuentes de la navegación que iban sobre todo al puerto de Las Palmas y al puerto de la Luz y al puerto de Santa Cruz y se convirtieron tanto desde 1914 con la guerra de cruceros como 1918 con la guerra submarina en uno de los lugares de encuentro en ese puerto de Navos en el hierro fue donde se produjo ese enfrentamiento naval entre un submarino alemán y un submarino británico bueno he moderadamente he cumplido mi promesa de no prodigarme al menos no más de una hora y les quiero plantear algunas conclusiones luego lo que ustedes me quieran plantear pues aprovecho para comentarles algo más y algo que les pueda haber dejado en duda les decía antes que teníamos que ver aquel periodo previo a la guerra porque si no no tendríamos lo que sucedió en Canarias esa vulnerabilidad defensiva esa percepción de inseguridad que se vivió en el arquipiélago durante esos cuatro años y efectivamente ese valor estratégico esa revalorización estratégica hace que el arquipiélago que la proyección internacional de Canarias realmente esto que les pongo ahí obtenga carta de naturaleza en el momento en la época del imperialismo ahora es cuando Canarias no se puede explicar generalmente podemos decir que no se puede entender la historia de Canarias sin atender al impacto de lo externo Canarias se convierte ya definitivamente en un cruce de camino donde llegan esos capitales donde están todos esos intereses también muy cercanos o muy relacionados con esos cercanos intereses imperialistas como decía antes en el noroeste de África la primera guerra mundial demostró hasta que punto Canarias era un territorio vulnerable defensivamente donde se delimitó perfectamente esa vulnerabilidad defensiva como consecuencia de la contienda naval que en sus dos fases ven que llegó a Canarias hubo muchas violaciones de la neutralidad les he comentado algunas de esas violaciones de la neutralidad tanto por británicos que espiaban por ejemplo practicaban un espionaje recuerdo una minuta del foreign office donde se decía al secretario a Gray Edward Gray el secretario del foreign office decía bueno el consul nos dice que están espiando en Las Palmas y claro que esto va contra la neutralidad y bueno los británicos hacen la vista gorda esta fue una violación menor si ustedes quieran la neutralidad pero hubo hubo como le dije acciones de guerra en las aguas canarias que eran claramente contrarias ese submarino E48 británico que atacó al U-156 lo hizo en aguas canarias esos cables que cortaron los británicos al final de la guerra lo hicieron contraviniendo las leyes internacionales esos submarinos que en Las Palomas por ejemplo sacaban su ropa a secar y que pasaban el día corriendo por la playa de Las Palomas luego el encargado del único depósito establecimiento que tenía de plata que había en Las Palomas mandaban informe a la Guardia Civil que es que en Las Palomas había estado durante un día un submarino en aguas españolas o sea que las violaciones de la neutralidad fueron frecuentes y por las dos partes y además en particular les decía las amenazas venían de los británicos quienes realmente podían ejercer las amenazas potenciales sobre las cipelas porque eran los que estaban presentes y hubo dos contextos concretos en los que esa amenaza fue evidente el primero que les comentaba antes al comienzo de la guerra cuando esas autoridades navales al mando de Robeck se presentan ante las autoridades civiles del arquipel y les exigen perentoriamente la toma de medidas que beneficiaban a los intereses británicos como el internamiento de los buques alemanes que estaban en los puertos canarios el delegado el gobernador civil entonces en el Santa Cruz de Tenerife envió un telegrama en octubre del 14 al ministerio donde expresa su preocupación y en donde dice que parece que los británicos están buscando excusas para llevar a cabo una acción sobre el arquipelago exigía el gobernador que se dieran instrucciones claras para proceder en estos casos esa amenaza en octubre del 14 fue una amenaza que la tenemos que entender en la lógica de que Gran Bretaña se veía amenazada en un territorio como Canarias en unas aguas como las Canarias que estaban bajo su claro control bajo su hegemonía y que sin embargo se veía desafiado por esa guerra de cruceros por ese país que el Virgen del Rose por ejemplo que actuó en las aguas canarias esa posibilidad de intervención en Canarias en el 14 se planteó en un contexto de guerra corta porque una de las erróneas ideas de la guerra mundial es que la guerra ustedes no sabrán iba a ser corta todos estaban convencidos de que la guerra mundial iba a ser corta decían todos en el verano del 14 en casa por navidades claro y nos planteamos si todos pensaban eso alguien se equivocaba ¿no? porque todos pensaban que iba a estar en casa por navidades habiendo vencido no podía ser bueno la guerra duraría cuatro años bueno pues en ese contexto de guerra corta se planteó esa posible intervención en Canarias la segunda amenaza que aparece recogido en los mentideros diplomáticos en las cancillerías europeas es la amenaza de 1918 cuando se rumoreó y ese rumor circuló y llevó a los alemanes incluso que los Estados Unidos habían obtenido la el placer de los aliados para de los británicos para intervenir en Canarias este fue un rumor que llegó incluso a oídos del embajador español en Berlín y como tenemos que entender esa vulnerabilidad esa posible amenaza en 1918 pues frente a la guerra submarina que afectaba especialmente a Canarias los aliados decidieron forzar la situación o amenazaron con forzar la situación en un contexto ya de guerra larga la guerra ya duraba cuatro años en un contexto de guerra ya inclinada hacia los aliados la guerra ya en agosto del 1918 estaba inclinada del lado aliado en definitiva esa amenaza que no se llegó tampoco a confirmar en un contexto de intentar forzar ya el fin de la guerra a la colaboración española del lado aliado Canarias por tanto esto lo pongo en relación con lo que les dije antes la política exterior española se había planteado en 1907 había obtenido aquella garantía exterior se había replanteado su ubicación en Europa con aquellos acuerdos de Cartagena y comprobamos cuando uno accede a la documentación diplomática del Ministerio de Estado comprobamos que Canarias fue el territorio que más preocupaciones que más quebraderos de cabeza ocasionó al Ministerio de Estado entonces Ministerio de Asuntos Exteriores que Canarias fue también este que les pongo aquí piedra de toque de la neutralidad española yo he periodizado la neutralidad española y la he periodizado a partir de las restricciones en Canarias les pongo un ejemplo muy claro fíjense los españoles no aceptaron las millas las aguas territoriales el tratado de Londres que establecía esas aguas de responsabilidad española al comienzo de la guerra y por qué no aceptaron porque más que un área de derechos era era un área de obligaciones y obligaciones para un país como España que se veía absolutamente deportado por la llegada y la presencia permanente de unidades navales de los dos cantos ¿cuándo lo hace? pues lo hace en noviembre del 14 y lo hace por lo que sucede básicamente en Canarias para intentar establecer unos límites claros a la acción de unos y otros en la arquipiedad y además fue el arquipiedad canario el que más presiones sufrió el que le decía el que enfrentó a la diplomacia española más conflictos a más reclamaciones diplomáticas por supuesto el ministerio de estado la diplomacia española reclamó por todas esas acciones navales ese ataque en aguas de silla del hierro en definitiva Canarias se convirtió como ven en un territorio claramente indefenso vulnerable que va a suscitar las grandes preocupaciones españolas por la seguridad en el contexto de la primera guerra mundial bueno les doy las gracias por su paciencia y quedo a la espera de alguna duda que me puedan ustedes plantear muchas gracias muchas gracias muchas gracias el profesor vino ya el año pasado para presentar su contribución a la historia contemporánea de Canarias que se presentó en cuatro partes correspondiente a los cuatro grandes apartados el profesor vino en el apartado correspondiente que hoy se ha tenido si no supongo que habrá alguna pregunta bueno en primer lugar como estamos casi que no me pongo de pie felicitar al doctor Fonse por esta intervención que se hace enormemente significativa más en el día que hoy celebramos porque como bien hablaba al principio de esa revalorización del papel estratégico de Canarias que era por el que llegó unos siglos ante el propio almirante Juan de Arloes por aquí que no le interesaba ni la caña de azúcar ni lo pino sino la posición estratégica indudablemente entonces la verdad que lo he disfrutado mucho y hay que agradecerlo que hay que agradecerlo y se ocurre la verdad que alumbra muchísimos temas que seguro como bien decía nos podían tener aquí hasta la madrugada enormemente a mi se me ocurren algunas reflexiones que parten casi de cuestiones que se han tomado como anecdóticas en la estudia normal histórica de las islas pero que a la luz de esto parece que pueden tener mucha más trascendencia que la pura anécdota por ejemplo en referencia a la primera parte ese primer proceso de internalización de Canarias el mismo viaje del rey Alfonso XIII en 1906 a Canarias no es un viaje ni folclórico ni ni de relax ni turístico y además curiosamente que con los buques que acompañan al rey protegiendo esa no voy a decir armada pero no fue una armada ese conjunto de barcos había buques de guerra franceses portugueses y no sé si británicos o los británicos estaban aquí y se sumaron con el viaje en Inglaterra o sea que era curioso la presencia de esa sentente que al año siguiente se reúnen en Cartagena y que además se va a casar con una princesa británica en esos años o sea que este es el primer tema su madre austríaca o sea que era complicadísimo segundo tema que se me plantea curioso cuando en 98 la isla por lo menos se artilla algo se traen y se hacen bastantes defensas en el año 41-42 con la segunda guerra mundial también se mejoran las defensas del archipiélago sin embargo en el 14 no se oye no se ha hablado tanto de esa mejora de defensa y además es curioso que en toda la conferencia hemos hablado del gobernador civil que pide a Madrid las presiones sobre el alcalde o que sea pero no se han nombrado para nada las comandancias de marina es verdad que la presencia de la armada en ese año es absolutamente casi simbólica las comandaciones están más dedicadas más casi a la marina mercante que a la cuestión de guerra pero no se ha mencionado el papel de la armada en Canarias frente a todo ello y por último como otro hecho anecdótico pero que a mi me llama la atención en 1916 viene de Estados Unidos además a toda prisa porque tenían miedo de que los americanos lo requisaran para entrar en la guerra el primer submarino que compran los españoles el Isaac Peral podía haber ido a Ferrol que quedaba yo creo que hasta más cerca yo no sé de navegación pero viene al puerto de la luz directamente y además de forzar la máquina viene con defecto y lo tiene que arreglar la casa Villa no me parece que sea uno de la industria de aquí o sea que es curioso que el primer submarino llegue a ese contexto de la guerra de la guerra submarina también bien lo dejo como cosas que se me subieron de ahí me da muy muchas gracias Juan José nada yo en realidad se me ocurre se me venían varias imágenes con esto de 1906 la visita la primera visita de un rey español a las islas caramba 1906 que casualidad claro 1906 acababa de producir el establecimiento del depósito alemán dos años antes en la luz ese mismo año los alemanes le reclamaban a España también presionaron para esto esto no una negociación ligera presionaron para que el cable se tendiera hasta Tenerife o sea que en 1906 yo difiero un poco en esa visión no digo idílica pero esto de que le acompañaron todo bueno sí es cierto que los buques de otras potencias le acompañaron pero lo que parecía de loco más necesario era que Alfonso XIII recordara propios y extraños que Canarias era español que esto era parte del estado español y que por eso el rey venía aquí que no venía el rey británico que no venía el presidente de la república que venía el rey de España porque realmente en 1906 nadie diría que Canarias eran una sigla española si nos atenemos a lo que estaba sucediendo en el desarrollo portuario realmente lo que parecía en 1906 era que Alfonso XIII venía a recordar a propios y extraños que esta era parte del estado español y que España se preocupaba por las siglas Canarias y una imagen que me venía era cuando uno ve la foto del recibimiento porque quien le hizo un mayor recibimiento fueron los británicos en el hotel ustedes conocerán la foto ahora que tenemos FEDAC los británicos en Santa Catalina God Save al rey Alfonso XIII en inglés o sea que realmente los británicos fueron los que celebraron en definitiva que venía el rey de España pero bueno a consagrar un poco su testimonía sobre el arquipiénalo también bueno ya no se preocupaban ya les decía antes que los británicos nunca se preocuparon por el control político no lo deseaban estaban en la situación ideal y los británicos pues un año después efectivamente formaron parte de esa garantía externa ¿quién podía amenazar al estipiélago canario? la metálica ¿quién podía por tanto garantizar la seguridad del estipiélago canario? la metálica y eso fue lo que obtuvieron los españoles en 1907 y luego lo de la lo de la comandancia de marina bueno efectivamente bueno los submarinos los submarinos realmente España no más allá de ese viaje anecdótico realmente España los medios navales fueron muy escasos España no lo mencioné antes pero España las autoridades navales siempre digamos que la autoridad central por supuesto era la capitanía en Tenerife y las autoridades navales que tenían escasísimos recursos pues siempre exigieron más medios ¿qué se consiguió? pues se consiguió a duras penas que Laia que era una vieja cañonera de la Armada estuviera en Puerto en Las Palmas alternando Las Palmas con Santa Cruz cuando no tenía que ir a Cádiz porque sabría o sea que durante muchas semanas durante muchos días los puertos navales no tenían ni siquiera una unidad naval española que estuviera vigilando frente a la presidencia muy frecuente muy numerosa de las unidades especialmente británicas antes no lo mencioné pero fue tal la presión a la que sometieron los aliados especialmente los franceses que si no estuvieron presentes si fueron activos diplomáticamente el vicecónsul en Las Palmas que fue digamos un elemento muy revoltoso según lo definían las autoridades españolas y que estaba permanentemente denunciando episodios de espionaje hasta tal punto fue que la Armada decidió enviar un contralmirante a Canarias para hacer un informe extensísimo un informe que tiene 20 páginas pero aquello se mecanografiaba en la época un espacio donde se nos daba cuenta pormenorizadamente de todas las acciones que habían llevado a cabo las autoridades navales de Marina y realmente el informe fue demoledor el informe de la primavera del 17 y este contralmirante viene enviado desde Madrid exclusivamente a estudiar la situación de los medios navales en Canarias y cómo estaban trabajando para el mantenimiento de la neutralidad con sus escasas posibilidades y a qué conclusión llega pues llega la conclusión de que los españoles utilizaban todos los recursos que les eran posibles de la mejor manera muchas veces se ha dicho que en Canarias se producía suministro saben ustedes que además que hay toda una leyenda en la segunda gramonía que ustedes conocen muy bien que ya todo el mundo le da el carácter de realidad y de verdad y yo me atrevería a decir que es una verdad muy muy dudosa y es más el mejor conocedor de este tema que es Juan José Díaz Benítez en varias ocasiones lo hemos hablado él ha trabajado en la documentación alemana en la segunda gramonía como yo trabajé en la de la primera y realmente yo en la primera no encontré ninguna prueba de suministros clara de suministros de los españoles a los submarinos alemanes por ejemplo ese ataque del submarino inglés al alemán en la isla del Hierro fue porque el servicio de inteligencia interceptó un radio telegrama que decía que un velero español iba a suministrar golframio tunsteno que decían los británicos que era un elemento muy importante para la industria al submarino alemán para llevarlo a Alemania pero no fue un suministro hecho de nahuas de hecho de canarias para el mantenimiento de la actividad submarina esa es la única el único dato que podemos mencionar todas las denuncias de que desde canarias se suministraba pues lo que necesitaban los submarinos información o suministros alimentos la mitoalla para su actividad normal realmente o el combustible realmente nunca fueron probados y hay un informe un precioso informe que el vicecónsul británico en La Palma le envía al forino claro ese informe no estaba dentro de los intereses británicos el vicecónsul británico en La Palma le dice al forino pero vamos a ver como que estaban presionando las autoridades británicas permanentemente las españolas y dice el vicecónsul británico pero como van a dice pero que van a encontrar los submarinos alemanes en La Palma dice que tiene La Palma que información puede dar La Palma que que medios de comunicación tenemos aquí bueno muy limitados que suministros podemos hacer y decía una verdad que era evidente los submarinos se suministran de los buques que hunden a que obedece esa permanente denuncia esa permanente presión porque obedece a eso a un intento de mantener en alerta la vigilancia permanente de las autoridades españolas pero no hubo ninguna ninguna denuncia que fuera confirmada el contaminante Buigas que fue el contaminante que hizo ese informe en la primavera de la 1907 cuando se desplaza a Canarias incluso estudia algunos episodios que el diario Ecos que ustedes recuerdan el diario Ecos había pregonado esos días por supuesto la prensa canaria subvencionada por los aliados fundamentalmente bueno la provincia fue el único el único periódico o uno de los pocos periódicos que hoy tenemos todavía que fue germanófilo había otro tradicionalista que era más rabiosamente germanófilo pero la mayoría de la prensa subvencionada y sirviendo a los intereses de los aliados y entonces el contaminante Buigas estudia estas denuncias y llega a la conclusión de que eran luces normales del puerto y decía caramba lo que los pero vigilantes experimentados de la armada no descubren lo descubren los espías a sueldo de los aliados dice seguramente porque desconocen el video dice que decían ellos que eran decían esto